Cuba Información Una muestra más del internacionalismo cubano, de la cooperación médica cubana, en este caso tras un desastre natural, es el ejemplo de la ayuda de los médicos cubanos que ya se encontraban en Guatemala, hay que recordar que la cooperación médica cubana en Guatemala lleva ya 20 años, bueno pues el ejemplo de estos médicos que han ido a ayudar a familias, a personas damnificadas por la erupción del volcán de fuego que ocurrió el pasado 3 de junio, médicos, médicas que están trabajando en refugios, que están trabajando en aldeas, en viviendas, allí donde muchas veces muchos de los médicos del lugar pues no quieren ir, médicos que están también apoyados por personas incluso que han estudiado en la Escuela Latinoamericana de Medicina, en la ALAM, en La Habana, de otras nacionalidades, leíamos la nota de la Asociación de Egresados de la ALAM de Uruguay, es decir, estudiantes de Uruguay que han sido becados por Cuba durante toda su carrera, que han estudiado gratis en Cuba y que estaban en disposición también de ir a Guatemala. Bueno, vamos a conversar y vamos a retomar el tema de la solidaridad médica cubana que siempre es un tema recurrente y actual. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Definitivamente temas como este, como el de la erupción del volcán de fuego en Guatemala, obviamente va a nuestra solidaridad para todas esas personas, ¿no? Evidencian los graves problemas de Latinoamérica, que es el continente más desigual, seguramente no será el continente en el que haya la mayor pobreza, pero sí es en el cual las desigualdades son más patentes, ¿no? Hay un caso clarísimo, había un campo de golf, la reunión, se llamaba así, el cual fue vacado prontamente dos horas antes, mientras que el organismo encargado de proteger a la población civil en este caso de ventas, lo único que les dijo a los indígenas es que se encierren bien dentro de sus casas, ¿no? Y antes de hablar de en sí, de ese milagro que es la cooperación médica cubana, sí quisiera puntualizar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, se dice, no sé ahora cuánto se maneja, pero los muertos parece que son más allá de 200, sin embargo, en realidad se sabe que pueden contarse por cientos y posiblemente hasta por miles. ¿Qué es lo que pasa? Que en estos países en los cuales no existe un estado fuerte, ni siquiera existe un mínimo control, pueden saber cuántas personas hay censadas, cuántas no hay censadas. ¿Por qué hablo de esto? Porque esto lamentablemente después lo utilizan en la guerra que se ve en América Latina entre el sector progresista y los sectores de la derecha, ¿no? En los sectores donde las fuerzas progresistas han gobernado, es fácil empezar a saber cuántas personas están enfermas, cuántos niños se mueren, cuántas personas mueren en este tipo de eventos. Lamentablemente en los gobiernos en los que la derecha gobierna a su antojo, como Guatemala, donde la oligarquía tiene sumido a grandes campos de la población y la pobreza, no se puede saber. Pero lamentablemente para que esto exista, hacen falta unos cómplices. Y esos cómplices obviamente son los grandes medios de comunicación. Grandes medios de comunicación que de ninguna manera nos van a avisar, por ejemplo, de la excelente labor que vienen haciendo las brigadas médicas cubanas en este caso. Una labor que no es ni de ayer, ni de hace tres días, ni hace una semana. Es una labor que tiene 20 días y que en el caso de Guatemala, por manejar algunos datos, implica que hay 431 trabajadores de la salud sobre el terreno. Que de esos 431 trabajadores de la salud, 200 de ellos son 40, perdón, 245 de ellos son médicos, 136 son enfermeras. Y también hay que decir que, por ejemplo, si uno quiere saber en la realidad cómo se expresa esa colaboración médica cubana, en este caso en Guatemala, tiene que buscar, por ejemplo, páginas como Cuba Debate, como Prensa Latina, obviamente como Cuba Información, para darse cuenta en el día a día qué significa. Una muestra de las que nos pone la prensa cubana es que, por ejemplo, estos médicos que ya hacen su jornada en uno de los hospitales cercanos al lugar en el que ha acontecido todo este desastre de la erupción, tienen que hacer aparte jornadas de madrugada de 12 horas para poder dar cubrimiento a las horas en las que los propios guatemaltecos no pueden cubrir ese hospital. Es decir, esta es una demostración de médicos que van al extranjero, a lugares a los que no quieren ir a veces los mismos médicos nacionales, que van haciendo realidad este sueño hipocrático de defender la salud y que no solamente que trabajan igual hombro con hombro con los otros médicos, sino que dan el ejemplo de lo que realmente significa una carrera universitaria que tiene que ver mucho con la humanidad, con la solidaridad y que son un verdadero ejemplo. Hay un artículo muy bonito e interesante en el New Yorker que ha sido traducido en Cuba Debate, publicado también en Cuba Información, sobre un tema relacionado y se titula por qué los afroamericanos eligen Cuba para estudiar medicina. Tiene que ver precisamente con todas estas personas estudiantes de numerosos países, también de Estados Unidos, que becados, becadas por Cuba, han hecho la carrera y luego han ido a sus comunidades de origen, normalmente de bajos recursos, a ejercer la medicina. Y hay que decir, muchos de estas personas que luego se incorporan también a las labores de solidaridad de Cuba en diversos países. El caso de Haití ha sido el caso de Haití, pero también ahora es el caso de Guatemala. Y hay una frase de Peter McConnarty, que es un veterano médico de Estados Unidos que asesora a estos estudiantes de Estados Unidos que van a Cuba. Dice, un estudiante de medicina en Cuba sabe que es un trabajador de la salud pública y también de la justicia social. En los Estados Unidos es difícil encontrar alguno, alguna, que piense así. Buenas noches, Salvador. Cosas que diferencian las políticas de los países y la actitud de los gobiernos. Nos encontramos con Cuba, que es una nación pequeña, bloqueada, sin recursos, y resulta que es una nación que manda sus voluntarios, porque hay que decir la verdad, los médicos son voluntarios y los trabajadores de la sanidad voluntaria, van a otros países a curar a gente de gobiernos incluso que son hostiles con Cuba. Y, contrariamente a eso, todo lo que se vierte sobre Cuba es una continua mentira, una medias verdades. La verdad es que el ejemplo de los médicos cubanos que están repartidos por todo el mundo es loable. Yo recuerdo cuando hubo el terremoto en Haití, que ya había médicos cubanos trabajando allí, y otros trabajadores de la sanidad, pero se mandó una brigada en más. Y Estados Unidos, en vez de enviar recursos y médicos, mandó un portaaviones. Y yo digo, ¿para qué nos sirve un portaaviones en una crisis humanitaria? En una crisis de ese calibre, sabiendo además que Haití es, no es quizá el más pobre, pero sí uno de los más pobres de toda la región. Cuando lo que necesita es ayuda para el desarrollo, se mandan barcos de guerra. Eso da, o sea, denota la actitud de cada gobierno y la ideología de cada gobierno. Y en este caso, el gobierno de Cuba, que está dispuesto no a repartir lo que le sobra, sino a repartir lo que tiene, lo único que tiene. Lo único que tiene en este caso, el gran desarrollo médico, también por supuesto la gran capacidad de miles de profesionales de la salud con un sentimiento absolutamente humanista. Y ahí están los logros de Cuba. El último dato de mortalidad infantil, dice que ha alcanzado la mortalidad infantil más baja de su historia, 3,9 por cada mil nacidos vivos, que por cierto es una cifra inferior a la de Canadá. Lázaro. Datos extraordinarios que dicen, y mucho, de la obra de la revolución. Es una de las obras más grandes del proceso revolucionario cubano, es precisamente ese capital humano en el sector de la salud. Y tenemos que decir, recordar más bien, que el imperialismo norteamericano con sus políticas de agresión desde los primeros años de la revolución, se robó la mitad de los médicos existentes en Cuba al triunfo del 1 de enero en 1959. Es decir, de 6 mil médicos que había, se llevaron más de 3 mil. Sin embargo, la primera misión médica, o las primeras misiones médicas cuando todavía se estaban formando las escuelas, formando y desarrollando ese capital humano, o sea, en la incipiente formación del mismo, Cuba acudió a Chile, a Argelia, con los médicos que estuvieron dispuestos a colaborar en las situaciones que habían ahí, de terremotos, etc. Es decir, hay que destacar la ejemplaridad de la colaboración solidaria e internacionalista de los médicos, médicas, enfermeras y todo el personal de salud cubano que ha estado en todos los países que ha tenido que afrontar y sufrir desgracias naturales, eventos que, bueno, no ha podido contar con el personal suficiente ni cualificado para enfrentarlo. No hay país hoy en el mundo que haya tenido que enfrentar desastres naturales y que no haya contado con la rápida solidaridad de la medicina cubana del pueblo cubano. Recordar que eso mismo, ante el desastre del huracán Katrina en Estados Unidos, en New Orleans, pues Cuba brindó también este apoyo solidario para los damnificados de ese desastre natural y únicamente no se materializó por la negativa de la administración de George W. Bush. Ahí surgió y la abanderó al comandante en jefe Fidel Castro, la brigada médica Henry Reeves, especializada con todo lo necesario para asistir a las víctimas de cualquier desastre natural en cualquier lugar del mundo. Y recordar también la convocatoria del secretario general de la ONU cuando la crisis del ébola en África, que uno de los cinco países y el primero que mandó brigada médica para enfrentar esa epidemia fue Cuba. Carlos Fiallos quería añadir algo, además Carlos ha sido testigo en sus viajes a varios países de América Latina de esta solidaridad médica cubana. Sí, por un lado yo quería hacerme eco de la denuncia que hace Fátima Mezcua, ¿no? Cuando señala que el presidente Jimmy Morales, presidente guatemalteco, afirma que no tiene dinero dentro de su presupuesto para atender de mejor manera a los damnificados. Y al mismo tiempo nos dice, ella nos recuerda que estuvo hace un par de semanas con toda su familia en Jerusalén, en la inauguración de la nueva embajada, ¿no? De Estados Unidos, de Jerusalén, que por si acaso alguien no lo sabe, es un acto hostil totalmente que rompe incluso los acuerdos a nivel mundial, ¿no? Que atenta contra la paz. Para estas cosas hay dinero, para estos actos que atentan contra la paz. Para la solidaridad con sus propios votantes no hay dinero. Lamentablemente una realidad cubana. Y perdón, una realidad de los países subdesarrollados. Y para finalizar, quería mencionar algo en esto que tú decías. Yo he estado durante bastante tiempo intentando contar algo. Es una labor pendiente. Yo quiero hacerme eco de las palabras de Daniel Chavarría, cuando fue entrevistado hace bastantes años ya precisamente para Cuba Información. Él anunciaba una cosa que creo que lamentablemente no pudo hacer, la del Murio del 6 de Abril. Es un autor fantástico que le recomiendo a quien le gusta aventura y etcétera, etcétera. Pero bueno, él decía que una de sus novelas importantes que él quería contar era precisamente la epopeya de la medicina cubana solidaria. No sé si es que lo pudo hacer, yo creo que lamentablemente no, pero sin embargo, la invitación tanto para que quienes están en la comunicación y quienes se sientan en esa capacidad se animen a contar esta epopeya, como también para que lean a Daniel Chavarría. Sí, yo por añadir alguna cosa, por si la gente duda de... porque hay gente que con la continua propaganda tiene dudas. Mirad, lo que yo he podido presenciar en América Latina es que los médicos educados en los países de origen no quieren atender a los pobres, solo quieren vestirse su bata blanca para ganar dinero. Sin embargo, los médicos cubanos, allá yo donde los he visto, siempre han ido al campo, a los barrios, a la selva, dando un ejemplo de ese juramento hipocrático que hacen, que es defender la vida humana e intentar sanar a todo el mundo.